antes de empezar este vídeo te invito a suscribirte y activar la campanita para que si youtube te notifique cada vez que yo suba un vídeo sin más preámbulo empecemos con el vídeo y hola qué tal amigos aquí blunder gm con un nuevo vídeo para el canal en esta ocasión vamos a ver este nuevo juego de dragon ball el nombre está saliendo en pantalla para que sepan de todas maneras también se lo voy a dejar en la descripción para que vayan y se lo descarguen el juego está totalmente entretenido el combate es un combate por turno esto este tipo de juego han existido durante hace mucho tiempo así que para matar el rato está bueno divertirte con tu personaje de dragon ball preferidos incluso tener a goku en el ultra instinto la verdad este juego está muy entretenido muy increíble y se lo recomiendo no digo que sea perfecto del todo pero por lo menos puede matar tú estamos ya en el lobby del juego ahí tenemos a cacaroto de fondo todopoderoso todo increíble como siempre y el juego cuenta con varias modalidades de juegos las cuales vamos a ir desbloqueando mediante vamos avanzando en el juego incluso ahí en pantalla como ven dice en el level que van a desbloquear todos estos eventos tenemos muchísimas cosas que hacer en este juego y que son muy entretenidas también este juego funciona de una manera gacha donde vamos a poder sacar nuestro personaje épico desde el más común hasta el élite que así funciona este tipo de juegos ya saben cómo son que tiras una gran cantidad de diamantes te puede salir un común un azul un morado un legendario un rojo así sucesivamente donde podremos sacar a cacaroto incluso en su en su forma de dios y en su forma de dios super saiyajin que viene muy bien la verdad que a mí me ha gustado el juego está súper entretenido aquí tengo a tron a los personajes vas a poder subir los de nivel tanto como equiparle equipamientos desde el más común hasta el más legendario así sucesivamente para darle mucho más poder a nuestros personajes aquí tengo aquí a goku que lo puedo ascender ahí está ascendido y le puedo aumentar el nivel eso es una cuenta de invitado que me cree para probar el juego y la verdad que me está enganchando ahí está nivel y me pide que tenga una gran cantidad de cristal estos cristales morados que están ahí 40 en total para ascenderlo para poderlo subir más de nivel ahí tengo los personajes tengo arroz y tengo a bulma pequeña a cacaroto pequeño y así sucesivamente el juego en verdad está muy increíble muy increíble esta es la tienda del juego si ustedes son fanáticos de este tipo de juego de dragon ball este se los recomiendo muchísimo a ver déjame reclamar esto se lo voy a recomendar muchísimo porque pasión es pasión aquí tenemos la rán es como como el rán donde va todo el mundo subiendo de nivel aquí tenemos el más poderoso esos son los tres más poderosos y lo podemos desafiar a un combate pero no lo recomiendo si no cuentas con 814 k de poder para enfrentarte a ese tipo de las cualidades con la que encuentra el juego es con un paso de batalla el cual podemos mejorar para ganar más diamantes y poder tirar en el gacha del juego para poder sacarnos un héroe clase ss o el máximo que tenga el juego y también contamos con misiones diarias ya saben que este tipo de juego cuenta con misiones diarias las cuales nos van dando recompensa y cositas así dinero entre otras cosas bueno vamos a pasar de inmediato a mostrarle el modo de combate donde el juego que por lo general a mí no me gusta mucho este este estilo de combate pero yo sé que a muchos de ustedes si pueden encantarle que este estilo de combate por turno y en automático no no es lo mío pero yo sé que a muchos de ustedes si le podrán encantar mira este es el combate super sencillo yo no estoy haciendo nada todo lo hace en automático ya saben que cuando los enemigos se van poniendo un poquito más fuertes nosotros vamos a ir equipando nuestros personajes subiendo los de nivel para que así tengan mucho más poder y pasar los niveles del juego o sea la historia ya depende ahí ustedes se van a los otros modos de juego al pvp al arranque para subir de nivel y poder tener un lugar aquí en este juego ok y nada mucho eso sería todo del juego eso sería lo básico ya dependen de ustedes si quieren darle una oportunidad probárselo jugar ahí con su personaje preferido de dragon bar jugar con todos sus personajes también tengo por ahí a goku en super saiyajin 3 lo tengo por aquí me lo acabo de sacar y está epic y simo aquí lo voy a subir de nivel lo voy a subir al nivel que me dé al nivel máximo lo voy a mejorar porque goku en super saiyajin 3 es otro nivel es otro punto nivel lo voy a seguir mejorando a lo que me deje lo quiero full power y nada muchachos ese sería el juego de dragon ball super para que se entretengan en su dispositivo móvil yo sé que a muchos de ustedes les va a encantar y si es así deja un buen like suscríbete si eres nuevo por aquí y nada muchachos plunder se despide y nos vemos en un próximo vídeo hasta la próxima